A por abajo, por abajo Diego, por abajo Tu, llamati Si fraco Si fraco No hay que tiene equipo que lo hace Está cansado ¡Son dos! ¡La puta madre! Dejaste joder viejo, así fue a San Pedro ¡Hey! ¡A ti que era un minor de la unión! ¡No! ¡No, no, no! Ven, ven, ven ¡Vamos Diego! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí me te hace pasar ahí largo, pelotudo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡Parao! ¡Por el medio, por el medio! ¡Tocó! ¡Bien, bien, bien! ¡Se le va el, se le va el, se le va el! ¡Abrite! ¡Se le va el, se le va el! ¡Sacá, sacá, sacá! ¡Se le va el, se le va el! ¡Se le va el, se le va el! ¡Haz, cabrón! ¡Mate! ¡Faticalo, blu! ¡Faticalo! ¡Mate! ¡Vate! 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 ¡A ti!